Una máquina anfibia extraerá cerca de 95 mil metros cúbicos de sedimentos de la Laguna de Sonso. ¿Qué efectos tendrá en ese hábitat? Diego Vargas estuvo en el sitio. En la Laguna de Sonso están programadas unas labores de restauración, las cuales incluyen un proyecto piloto de dragado. Esto significa que serán removidos los lodos que se han venido sedimentando a lo largo del tiempo en esta importante humedad, en especial en la zona norte. Este proyecto ya viene siendo estudiado desde hace más de cuatro años y se han definido algunas alternativas que finalmente se van a llevar, digamos, a su materialización mediante esta propuesta. Básicamente consiste en la extracción de un promedio de 95 mil metros cúbicos. Cuando pensamos en ese volumen puede parecer mucho, pero si consideramos la extensión de la laguna, que es del orden de 745 hectáreas, básicamente esta intervención se hace solo sobre 10 hectáreas y por eso se habla de que es un piloto. El objetivo de esta labor es recuperar hábitat. A medida que se va sedimentando va perdiendo profundidad. La idea es retirar esos lodos, lo que permitiría recuperarla nuevamente, facilitando que las especies ícticas como el bocachico puedan tener un mejor desarrollo. Para esto se cuenta con esta máquina anfibia, lo que facilita su ingreso al humedal y su desplazamiento. La actividad concreta de dragados está proyectada para un promedio de un mes, es decir, cuatro semanas aproximadamente, trabajando ocho horas diarias y de acuerdo con unos lineamientos desde el punto de vista ecológico, pero también desde el punto de vista técnico. Tenemos que decir que esta actividad ha venido siendo planificada con un rigor técnico significativo, ya que precisamente se trata de un piloto y lo que buscamos es adquirir conocimientos para desarrollar una actividad de mayor envergadura, es decir, dragar un área mayor. Esta actividad contempla un monitoreo de aves acuáticas, de especies ícticas y de la calidad del agua, junto al Laboratorio Ambiental de la CBC. Se reitera que en ningún momento la laguna se verá afectada por estas labores. Al contrario, se busca mejorar su profundidad mediante este proyecto piloto en el sector norte. Con los resultados se estudiará la idea de realizar esta labor en otros sectores del humedal. ¡Gracias!